Reverendo señor cura párroco, señor concejal delegado de cultura, hermandades y juventud, señor vicepresidente del consejo interparroquial de hermandades y cofradías, señor hermanos mayores y junta de gobierno de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen, hermanos mayores y representantes de las distintas hermandades de penitencia y gloria, autoridades presentes, señoras y señores, buenas noches. Es de bien nacido ser agradecido, es lo que dice el refrán, y he querido que mis primeras palabras antes de dar comienzo a esta pequeña presentación sean de agradecimiento hacia la junta de gobierno de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen, por la confianza mostrada hacia mi persona en todo momento. Hace un año me encontraba en este mismo lugar para saltar a la estrella de los mares, nuestra queridísima Virgen del Carmen. En ella pude abrir mi corazón y darle públicamente las gracias a nuestra Madre por haber protegido al ser querido. El destino de nuevo pone a la Virgen en mi vida. Ha hecho que para este nuevo consejo de hermandades y cofradías que presido sea el primer acto al que asistimos como tal, y que mis primeras palabras como presidente sean para un acto de su hermandad. Es por ello que le pido públicamente a nuestra Madre su protección y amparo para que sepamos guiar a buen puerto a las hermandades y cofradías de nuestro pueblo. Pero hoy no estoy aquí como presidente del consejo, sino para presentar a la persona que me va a suceder como saltador de la Virgen del Carmen, en un año especial para esta tan entrañable y querida hermandad, al estar celebrando el 150 aniversario de la bendición de su titular. Isabel Pereira Moreno, una gran persona, una gran amiga, una maravillosa mujer que dedica gran parte de sus vacaciones a ayudar a los demás. Todo corazón, amiga de sus amigos, cofrade de los pies a la cabeza, de los de verdad, de los que vive en la Eucaristía, cristiana convencida de su amor a Cristo en su abvocación de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Y ferviente seguidora de la Virgen María en su abvocación de Rocío. Isabel nace un 28 de noviembre de 1965 en Isla Cristina, en el seno familiar formado por Carmen y Pepín, siendo ella la mayor de dos hermanas, y donde sus padres le educan en la fe cristiana y en los mandatos de la Iglesia Católica. Desde el momento de su nacimiento, ya las tenía todas consigo para ser una gran cofrade. Nace en la calle Carreras, en la casa de sus tíos en Carna y Antonio, y de un gran cofrade que ya no está entre nosotros, su primo Manolo Pañero. De la mano de su padre, nuestro querido y añorado Pepín, hermano fundador de la Hermandad de la Buenamuerte, Isabel, se hace hermana de la misma. Se va implicando cada vez más en las hermandades y cofradías. Y esa es la hermandad de nuestro padre Jesús del Gran Poder, donde por primera vez tiene la experiencia de pertenecer a una junta de gobierno. El 5 de diciembre de 1992, decide unir su vida con un isleño apasionado de nuestra Semana Santa, Diego Santos Núñez. Un gran cofrade, un gran hombre, una extraordinaria persona, y los que tenemos la suerte de conocerlo sabemos que es verdad. Fruto de esta unión, nace su hijo Diego, quien sigue los pasos cofrades de sus padres, realizando desde muy pequeño esta opción de penitencia el Domingo de Ramos, acompañando a nuestro padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, hermandad esta, a la cual también pertenece nuestra saltadora. Pero donde de verdad viven intensamente la vida cofrade, es en una de las hermandades más señeras de nuestro pueblo, donde Diego, su marido, es el segundo capataz del paso de palio de Nuestra Señora de la Paz, y actualmente, ejerce dentro de la Junta de Gobierno como teniente de hermano mayor. Padre e hijo, sienten verdadera devoción hacia los titulares de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo, lo cual, hace que nuestra saltadora sea también hermana. Isabel pertenece a cuatro hermandades de penitencia y a una de gloria, la hermandad del Rocío. Pero ella no es una hermana cualquiera, le gusta implicarse, y es actualmente vocal de caridad y formación de esta última. Durante seis años y medio ha pertenecido a la Junta de Gobierno del Consejo de Hermandades y Cofradía, de nuestro pueblo, donde sus principales funciones fueron las de caridad. es ahí donde yo conozco a Isabel, en la campaña de Navidad. es donde tengo la satisfacción de conocer sus valores, su compromiso, sin reservas, su entrega, su disponibilidad, su amor servicial hacia el próximo. Es por ello, por lo que le pido que me acompañe en este recién estrenado consejo. Aún recuerdo con gracia la forma en que le digo que forme parte del mismo. La llamo por teléfono y le digo, Isabelita, lo siento, te vuelves a quedar sin vacaciones. ¿Y su contestación? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Esta es nuestra saltadora, una persona que no sabe decir no a la hora de trabajar por nuestras hermandades y por los demás. Isabel, esta pasada Semana Santa ha sido la pregonera de nuestra Semana Mayor, donde nos ofreció un pregón hecho desde su vivencia cofrade, cercano, lleno de cariño y ternura hacia todas las hermandades de penitencia. Amigos, hoy el pregón se vuelve exaltación hacia la Virgen del Carmen, la Virgen Chiquita. Abrir bien los oídos, abrir los corazones de par en par, en breves momentos vamos a empaparnos de amor hacia ella, de sentimientos, de recuerdos a flor de piel y a emocionarnos. Amiga, ha llegado tu momento. Es tu hora. Sube a esta tril, nuestra saltadora, Isabel Pereira Moreno. Gracias. Dios te salve, marinera, reina y madre soberana, lucero en la noche oscura y estrella de la mañana. Dios te salve, marinera, por siempre llena de gracia. El Señor está contigo y con quien busca tu cara, en los momentos de gozo y en las penas más amargas. Reverendo señor cura párroco, señor concejal, delegado de hermandades, señor vicepresidente del consejo de hermandades y cofradías, señor hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de nuestra señora del Carmen, autoridades, representantes de las distintas juntas de gobierno de nuestras hermandades, isleños, amigos todos, señoras y señores. Buenas noches, amigos y hermanos devotos de la Virgen del Carmen. Debo comenzar dando las gracias a mi buen amigo Antonio Peña por esa presentación tan cariñosa que me ha brindado. Después de un largo y duro invierno y cuando la primavera ha pasado desapercibida para nosotros, por fin ha llegado el mes de julio. Mes que para los isleños y sobre todo para nuestros mayores es el mes del Carmen. Un mes que nos trae la alegría, empiezan las vacaciones, comenzamos a disfrutar de ese gran tesoro que tenemos, nuestras playas. Los días son muy largos y para rellenar esas horas que tiene el día, los más pequeños salen a la calle para jugar y formar una alegre algarabía cada tarde en el paseo de las flores. Con la llegada del Carmen se estrenaba también la ropa de la temporada estival, lo que siempre hemos conocido como la ropa del Carmen. Tradición que últimamente parece haberse perdido, pero que si nos pero que si no estrenamos en tu día si nos ponemos nuestras mejores galas para celebrar el día de tu santo señora y madre del Carmen. Un día que siempre hemos celebrado en mi casa porque como tú madre del cielo se llama mi madre en la tierra señora y porque Carmen también es mi nombre y recuerdo con mucho cariño a los mayores de la playa cuando me llamaban Isabelita del Carmen. Es para mí un honor que la Junta de Gobierno haya confiado en mí para exaltar tu nombre en un año tan especial para la hermandad, la celebración del 150 aniversario de tu bendición. Está siendo un año lleno de actos y cultos en tu honor y que culminará con la procesión extraordinaria del día 7 de septiembre próximo donde te veremos bendecir tus pres... donde te veremos bendecir con tu presencia zonas por las que nunca has pasado y zonas por las que nunca debiste dejar de pasar. Actos que comenzaron con una obligada visita a la barriada vecina de Punta del Moral donde fuiste recibida con todos los honores y donde pasaste una noche para volver al día siguiente a esta Isla Cristina y desplazarte hasta la Punta del Caimán hasta la primera parroquia que te acogió mientras se restauraba tu casa y donde en esta ocasión permaneciste una semana. Desde aquí te fuiste hasta la parroquia del Gran Poder para habitar allí durante otra semana y volver de nuevo a tu casa para recibir las pregarias de todos los que en algún momento nos acordamos de ti. En tu primer traslado ese que te llevó hasta el muelle para ser embarcada y trasladada hasta la Punta del Moral pudiste llegar hasta el mismo por lugares por los que nunca has pasado y así pudimos acompañarte mientras te acercabas a la plazoleta de San Francisco y te postrabas ante las casas de mis dos hermandades el Rocío y el cautivo. Estos actos tendrán su continuidad con la imposición de la medalla de la ciudad por parte del consistorio isleño y con la anunciada procesión extraordinaria. Pero cómo me gustaría que estos actos pudieran tener su colofón con la ansiada coronación canónica de tu imagen, señora. Esa coronación con la que tanto estamos soñando todos y muy especialmente los hermanos de tu hermandad. Una coronación que te mereces por méritos propios y por devoción. Pero esta noche, madre mía, vengo a hablarte con alegría, con una sonrisa abierta, con los brazos extendidos y con el amor que te profeso. Quiero alabarte, sentirte, piropearte y estar sumamente feliz y orgullosa al tenerte a mi lado un día más, a disfrutar de ti, de tu semblante, de tu mirada, de tu mensaje de paz, de amor y de caridad. Quiero, señora, ser tu humilde servidora y en estos momentos de gloria y gozo deseo expresar mis sentimientos hacia la vocación mariana que desde hoy llevaré dentro de mi corazón. Virgen bonita y morena, te comparé con las flores, con la luz de tu hermosura, con tus caricias mejores y el amor con tu dulzura. Arroyo puro es tu cara, cielo tus pupilas cradas, brisa manantial tu aliento y tu sonrisa es el alba que me trae como el viento. Eres mujer entre las mujeres, eres tú como las flores que nacen en primavera, eres tú la flor primera del jardín de mis amores. Mucho he hablado del año especial que se está viviendo en el seno de la hermandad, pero no puedo ni quiero olvidarme de lo que es el día 16 de julio de cada año en Isla Cristina. Suelen ser días calurosos, la brisa de la mañana nos llega desde el Atlántico, el olor a mar, el sonido de las olas, el sol que asoma nos hace deslumbrar el día del Carmen y es en este día cuando la Virgen del Carmen se convierte en nuestra rosa de los vientos a las que todos nos acogemos, tanto en los momentos más amargos como en los momentos de gran gozo. Por eso, todos los que las llevamos en nuestros corazones somos sus mejores pregoneros y estamos deseosos de que vayan llegando las semanas próximas a su festividad para dar suelta a nuestra alegría por verte, por verte en la calle y que todos los isleños disfrutemos de tu presencia por las calles y la ría de nuestro pueblo. Cuántas oraciones, cuántas peticiones rezadas en silencio ante ti y parece que nos devuelve la serenidad y la paz con solo mirarte. Virgen del Carmen, estrella de los mares, guíanos en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir y guíanos a todos por la senda de la vida y protégenos de todo mal. Reina y excelsa, señora, tu alegría tu pueblo siente, coronada de hermosura, estrella resplandeciente, lirio, clavel y dulzura y que la higuerita se entere que eres tú la soberana, eres tú, virgen del Carmen, nuestra madre protectora, eres faro que nos guía, eres buena y redentora y reina de nuestra alegría. Día Carmelita por excelencia, Día de Julio Marinero, Día grande con anuncio de tu salida procesional para bendecir tu pueblo y su mar, gente que se arremolina a las puertas de los dolores, puertas que se quedan pequeñas al verte salir sobre los hombros costaleros gozosos. Repiques de campana y pétalos en tu honor, isla entera te aclama porque te quiere con fervor. Madre nuestra del Carmelo, vientre puro de nuestro Salvador, llévanos en tu regazo como llevas al Salvador, redímenos nuestras culpas y danos consuelo con tu amor, amor de madre que nos das compasión, bendice a tu pueblo que te lleva a hombros de un galeón para cruzar los mares y unirnos en tu bendito amor, para ser mejores hijos del Padre a través de una oración. Salve, reina de los mares, iris de hermosura, madre del divino amor, haznos dignos de sentirnos parte de tu corazón, corazón de madres negadas que nos quiere por igual a todos los que forman esta disna hermandad. Pide por nosotros y acúnanos en tus redes marineras para no perder el rumbo, ilumínanos en las tinieblas y haz que luzca tu amor para siempre dirigirnos a tu faro que nos conduce al Señor. Está sonando en el cielo el sonar de una campana y una gaviota lejana para descender su vuelo, el crepúsculo impaciente por oscurecer el mundo. Despide el sol moribundo que escapa por el poniente, mientras enlazas manos ya tienen hecho el camino que lleva el lecho marino el dolor de los humanos. En las olas suspendidas una javega ya espera, entre remos prisionera despertar su flor dormida, dormida entre caracolas que ya pronuncian su nombre, para que el cielo se asome mientras la mecen las olas. La Virgen ya está en su barca para iniciar el camino, que ha fijado su destino donde el mar pone su marca, que por todos los lugares sepan que Dios nos entrega flor bendita que navega Carmen nuestra de los mares. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Patrona de los Marineros! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Patrona de los Marineros! ¡Viva la Patrona de los Marineros! La hermandad quiere hacerte entrega de este cuadro para que este día siempre esté en tu corazón y desayársela a tu madre mucha felicidad y gracias por la hija que tiene, Carmen. Gracias.